buenas bueno bienvenidos al curso de java xml soy Manuel Alconchoy Fernández soy ingeniero técnico en informática y principalmente como profesión pues me dedico al desarrollo de aplicaciones java me podéis seguir en tanto en linkedin como en twitter y bueno nos introduciremos en este curso en la lectura y procesamiento de ficheros java de ficheros xml os doy un pequeño índice de lo que vamos a hacer durante el curso en primer lugar veremos qué es y para qué sirve un fichero xml en segundo lugar instalaremos el id de eclipse con el que utilizaremos para poder desarrollar nuestras aplicaciones java y leer ficheros xml después y a continuación le haremos un xml crearemos las respectivas clases para nuestro xml y por último pues nos entretenemos un poquito y haremos una aplicación muy importante que vas a aprender en este curso pues lo primero vas a tener que instalar las herramientas necesarias en eclipse para manejar ficheros xml conocer qué es un fichero xml y su estructura crear fichero xml leer ficheros xml con java y por último pues vamos a crear clases y funcionar y funciones perdón para gestionar los xml muy importante tener conocimientos previos en java ya que algunas de las funciones y métodos que vamos a utilizar pues dependen de ello y nada os espero en el curso y soy bienvenidos hasta aquí este vídeo sobre javas xml espero que te haya gustado si quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars